Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo, compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un hueleco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Rubi, rubi, lala, lava, mágico mi, rubi, rubi, bu, 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 bu. Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico mi, rubi, rubi, du. Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que si eras un liberón No llora, no llora Que en mi librete una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, 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 chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, 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 rub ¡Gracias!